Todo comenzó con el sueño de crear un festival de ideas capaces de imaginar el mundo y tejer conversaciones que perduraran en el tiempo, alcanzaran las montañas y miraran con optimismo el futuro. En 2023 vimos la quinta versión de la IFESTIVAL Jericó. Vimos cómo las preguntas trascendieron el pensamiento y se tomaron el parque, el teatro y los corazones de los jericuanos y visitantes. Más que cifras, hay jericó en las conversaciones que se quedan en las mesas de las casas, en los parques de los barrios, en las escuelas y en las mentes. Gracias por ver el video.